El licenciado Rubén Paveto hizo un detallado análisis del impacto que tendrá en la economía cotidiana las nuevas medidas del gobierno para la compra de moneda extranjera. Describió las razones por las cuales el gobierno se vio obligado a imponer un nuevo impuesto y auguró un panorama complicado tanto para el sector productivo como para los consumidores. Creo que de alguna manera podemos decir que podía ser previsible más allá que es una situación incómoda también tratamos de entenderla más allá del enfoque cada uno que le puede dar de lo político. No significa justificarla pero creo que es socialmente una medida muy incómoda entenderla porque acá hay una realidad que se viene dando y si nosotros lo llevamos a nuestra economía casera, nosotros tenemos hace un tiempo que nuestro país tiene un superávit en la balanza comercial que significa que hoy recibe más dólares de los que salen entre exportación e importación pero el excedente que tiene, como si tuviéramos nuestra casa, yo lo trato de llevar a mi casa, el excedente que tiene no alcanza para los gastos ordinarios que no alcanza. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Que, de alguna manera, ¿cómo uno compensa eso? Se compensa generalmente con inversiones que no están viniendo y hace un rato que no vienen. O sea, ¿cómo yo compenso ese faltante de dinero que tengo para pagar todos los gastos domésticos, podemos decir? O con gente que viene a decidir invertir en nosotros y esto es una medida antipopular, vamos a ser claros. Si alguien está pensando en venir y poner fondos acá en la Argentina a través de inversión o la compra de papel, esto se estima, lo miramos en la bolsa, en los mercados internacionales, cayeron todas las acciones, o casi todas las acciones de las empresas. Entonces, la otra manera de compensar es tratando de conseguir préstamos, que creo que están tratando de gestionar, pero sabemos que el préstamo es algo que en algún momento se tiene que devolver, que es lo que vienen haciendo siempre. Tomo plata hoy, meto plata y después, bueno, que pague el que viene, que son las formas de compensar. O la otra es, como en mi casa, si yo no consigo nadie que me dé plata, no consigo nadie que venga a invertir en mi casa, ¿de dónde tengo que sacar? Si tengo reserva, sacalo de la caja chica, la caja chica sería el Banco Central. ¿Qué está pasando en este momento? El Banco Central viene liberando fondos, o sea, va perdiendo reservas. Va perdiendo reservas. Y estamos en un panorama bastante complejo internamente, porque si uno mira un poquito los números, ahora vamos al tema de la situación actual, tratando de entender por qué sucedió lo que sucedió, más allá de que uno puede estar o no de acuerdo. O sea, uno puede decir si estoy o no de acuerdo, eso tendrá cada uno su connotación desde lo político. Uno trata de mirarlo de otro punto de vista. De otro punto de vista yo qué trato de entender, y miro un poquito. La inflación hoy publicaron que va más o menos, una inflación más o menos acumulada del 18,5% y se estima que vamos a estar llegando en lo que va de cerca de un 20 y pico, un 30%. O sea, tenemos inflación. Y lo más preocupante cuando uno mira la inflación es que lo que más o menos son los alimentos. Y sabemos muy bien que cuando aumentan los precios, los salarios no aumentan en la misma proporción o vamos muy detrás, que quiere decir que la gente se va a perder cada vez más poder adquisitivo. Estaba escuchando ayer que desde Desarrollo Social están asistiendo a casi 16 millones de personas por distintos programas. ¿Qué quiere decir? Que el Estado está poniendo dinero en programas de apoyos sociales para sostener 16, casi 16 millones de argentinos. Y por otro lado se estima que una desaceleración de la economía para lo que va del año arriba del 15%. O sea, estamos en pandemia y todos los indicadores aparte hacen que esta es una situación, se va profundizando esta situación donde la caja va a seguir alcanzando menos. Y si miramos también nuestro, a mi entender nuestra realidad, la Argentina tiene un tema que exporta commodities, que tiene poco valor agregado, y todas esas salidas de dinero que necesitamos de la importación están generalmente trasladadas a la incorporación de tecnologías que no las producimos nosotros, medicamentos y otras cosas. O sea, compramos productos con valor agregado y exportamos commodities. Que eso nos genera un desfasaje importante. En medio de todo esto que hizo, entiendo yo, trató de hacer el gobierno, y no lo estoy tratando de justificar para nada, pero uno trata de entender nada más que eso y después, tal vez uno no esté de acuerdo en la forma, pero sí tratando de entender para dónde y por qué tomaron la medida que tomaron. Es decir, cómo restrinjo que esa salida, dónde se generan las mayores salidas de dinero. Generalmente esa salida de dólares se da a través de la compra de cosas en el extranjero, antes se compra a turismo y no se compra a turismo. Se compra tecnología, se compra medicamentos, y también dónde se da esa fuga de dólares. En el ahorro. ¿Qué es lo que ha pasado eso? Y en el ahorro, y bueno, estas medidas que son muy antipopulares, como creo que estaban, apuntan básicamente hacia el mercado informal del ahorro. Porque dentro del ahorro, ese dólar ahorro, ¿qué hicieron? Le aplican un impuesto que era, primero tenía un 30% sobre el valor de referencia, ahora le aplican a un 35% adicional. Si lo miramos desde el punto de vista empresario, podemos decir que tiene un impacto más financiero que económico. Me voy a tratar de hacer entender por qué financiero y no económico. Económico no, porque en definitiva yo estoy pagando algo, la empresa paga algo por ese impuesto, que lo va a recuperar en su momento, lo va a compensar de impuesto a las ganancias, por ejemplo. O sea, cuando presente la declaración del próximo ejercicio, todo lo que pago por ese impuesto del 35%, lo toma como si fuera un crédito. Es un anticipo que le doy al Estado. Entonces, es un impacto económico bajo, pero sí alto financiero. ¿Por qué económico bajo? Porque económicamente yo en definitiva pongo plata que después la recupero. Tiene efecto neutro. Ahora, financieramente pongo plata hoy, que la voy a recuperar el año que viene, con una inflación que yo le dije que más o menos va a estar, estimamos todo. O sea, en cada 30% quiere decir que se me licúe un 30%. O sea, cuando compense, recompense. Y esperemos que lo puedan compensar en tiempo y en forma. Entonces, para el monotributista, bajándose a la escala, también lo va a poder solicitar con un efecto justamente igual que el anterior. Va a ser un problema hoy, no de impacto económico, porque en definitiva sale y entra económicamente, pero financieramente hoy pongo plata. Que la voy a pedir, porque lo tengo que solicitar a partir del año que viene, para que me la autorice la FI para que yo lo pueda tener como reitero. ¿Cómo ya sucedió eso? Ya sucedió. El tema es los que hoy compraban también dólares, 200 dólares, y que no tienen justificación. Porque estas medidas también no van por el lado ese, sino también van por un mayor nivel de exigencia de los bancos, que hoy cuando ya va uno a abrir una cuenta para comprar una cuenta en dólares para comprar ahora, ya le piden un montón de exigencias que tienen que ver con tener un quit, una CBU, una actividad comercial, un ingreso. Hoy no pasaba eso. ¿Y qué pasaban también? Que había mucha gente que compraba esos 200 dólares en dólar ahorro. Ahora, si usted me pregunta, ¿es una solución? Yo creo que eso lo vamos a ver después que pase un tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros culturalmente estamos preparados para el que tiene la capacidad de ahorrar, no ahorra en pesos. O sea, ¿qué pasa? Que más o menos pueden tener una pequeña, llevémosla a Doña Rosa, uno que por ahí puede ahorrar, a lo mejor el equivalente a 100 dólares, ese ahorro lo genera en pesos, pero no lo mantiene en pesos. Entonces acá está el problema. La economía es algo que se maneja mucho por expectativa y por confianza, entonces eso muestra la confianza también. Hoy, ¿cuál es? La confianza del usuario final, de nosotros, que por ahí uno dice, bueno, si me ahorra algo, si me queda algo de ahorro, ¿qué hago? Me protejo. Y siempre acá, el que apostó al dólar, siempre ganó, nunca ha perdido. Esto también es cierto. Entonces, ¿qué hace la persona que tiene una pequeña capacidad de ahorro? Y seguramente en vez de generar ese ahorro y dejarlo en moneda del peso que mismo generó su ahorro, es decir, yo cobro 50.000 pesos, me sobran 10.000 pesos, no dejo esos 10.000 pesos en un plazo fijo en pesos, si no lo traslado a otra moneda. O sea, pongo más exigencias sobre la moneda, pero hay un mayor problema, que esa moneda no queda en el circuito financiero en la mayoría de los casos, sino va al colchón y las grandes empresas inclusive la llevan afuera. Entonces también ese dólar sale del circuito y sabemos todo que en economía se dice que el ahorro es sinónimo después de inversión. ¿Qué quiere decir? Que si yo ese ahorro lo dejo en pesos o en otra moneda en el circuito financiero, los bancos podrían prestarlo a empresas que necesitarían ese dinero para volver a generar un circuito de confianza. Y eso no está pasando. O sea, que hay un problema, yo quise ser, sin ser muy cansador con mi relato, de tratar de entender el por qué llegamos a esta medida, que podemos entenderlo, por más que no nos alineemos la forma de qué. Pero yo no sé si esto va a dar resultados porque acá hay un problema mayor que tiene que ver con una cuestión de confianza. ¿Cómo creamos confianza para que ese pequeño ahorro no solamente no se vaya al dólar, sino se quede invirtiendo en una moneda como el peso, que no lo hace hoy, esta es la verdad, o en la mayoría de los casos no lo hace, y por otro lado, ¿cómo genero la confianza para que no vaya al colchón? Porque la mayoría de los dólares que se ahorran, más allá que había todo un negocio de especución, y creo que eso está bien porque también había gente que se anotaba y compraba 200 y los revendía y hacía un circuito financiero. Sabemos que es así, y eso no debería ser así. Pero en el otro, el común de la ahorrista, ¿qué hace? El peso lo traslada a dólar, pero no solamente lo traslada a dólar, sino lo salga del circuito formal, y lo mete abajo del colchón en una caja de seguridad o en otro lado, ¿y qué pasa? Ese dinero sale de circulación. Si hoy los argentinos tenemos, es uno de los países que tienen más dólares per cápita, en algún lado, pero no están en los bancos, están en algún lado, y generalmente están, porque también descreemos del sistema financiero. Entonces, acá hay una cuestión de cómo generamos, creo yo, la credibilidad de todo el sistema, porque hoy lo que está roto es la credibilidad. Entonces estamos todos mirando, somos uno de los pocos lugares que miramos todos los días el tipo de cambio, que la gente está... Tenemos una economía muy desdoblada en la moneda. A ver, ha sido muy claro, por eso, capacidad de docencia extraordinaria, debo admitirlo. Me queda solo una pregunta, parece ser un panorama muy sombrío, ¿sí? ¿Da margen para alguna buena noticia en el corto plazo o no en materia económica esta medida? Yo creo que... Es difícil hablar de lo macro, yo me gusta hablar más de lo micro. A ver, acá tenemos algo que creo que esta pandemia nos está trasvasando a todos, y creo que hasta que esto no se resuelva, va a haber un montón de cosas que no se van a poder resolver. Y uno de los problemas más serios es que tenemos un país, medio país, que hoy está parado. Y por una cuestión de esta pandemia, principalmente lo que es Cava, Gran Buenos Aires, y ese país hay que moverlo. Yo creo que la buena noticia, si vemos todo en este tiempo, en lo que pasó en este tiempo, me parece que la mejor fue la refinanciación de la deuda, porque el Estado sacó de presión de encima, por lo menos compromiso de largo plazo, y eso, más allá de la connotación bolivistica y política, está bueno, porque por lo menos sacan el corto plazo en un contexto donde hoy faltan recursos, yo creo que está bueno. En lo micro y en la región, todos sabemos que la región no está mal nuestra. Si miramos hacia arriba, por eso hay un concepto, a mí me gusta un concepto que dice mapa no es territorio. Una cosa es mirar el mapa, una cosa es mirar el territorio. En el mapa no estamos tan bien. Si miramos y nos metemos en los territorios, por ahí hay territorios que no están tan mal. Nosotros en nuestra zona no estamos tan mal. Las empresas están funcionando a renga, porque sabemos que tenemos problemas de la cadena de distribución, de los insumos, de los proveedores, pero hoy yo creo que muy pocas son las empresas que hoy no están trabajando bien. Están casi todas las fábricas de muebles, calzados, está laburando bien. El sector metalmecánico, la zona nuestra, está trabajando bien. Pero tampoco nos podemos quedar con nuestro territorio y elevarnos en el mapa. En el mapa hay un medio país hoy que está muy complejo y eso creo que es difícil hasta que esta situación de la pandemia no pase. Y creo que eso nos va a llevar un tiempo y yo creo que vamos a ver en este tiempo estas idas y vueltas. Yo creo que el gobierno trata, con estas medidas, trata, trata de generar un confianza y como dijo el ministro, que yo lo estuve escuchando un poquito y después lo leí en algunos artículos, está tratando de acercar las paridades también que no era posible entre los tipos de cambio. Inclusive el mismo FMI se lo pide. No puede ser que haya diferencias de un 50% que hubo en su momento entre paridades de cambios distintos. Pero eso yo creo que todavía no es suficiente. Creo que la gran tarea va a ser, desde todos los niveles, y acá no pasa por una alineación política de todos los niveles y el gran compromiso desde todos los niveles, es cómo otra vez logramos que el inversionista, Doña Rosa, pueda volver a confiar en el sistema. Porque creo que es un problema más que de otra cosa en este momento. Porque lo otro creo que se va a generar de alguna manera a otro, pero si no existe la confianza, los fondos van a seguir volcándose y yéndose. Lo que creo que hay dos cosas que me preocuparían de esto, que sería, es algo que no siga, que esta pequeña devaluación, porque hubo una devaluación, podemos decir que fue un impuesto, de acuerdo a la lectura, algunos hablan de devaluación, otros dicen que no, que no hubo una devaluación, sino que fue un impuesto sobre un tipo de moneda. Tomemoslo acá, lo que hubo es una corrección, y yo espero que esa corrección no se siga trasladando a los precios, porque siempre los formadores de precios, por algún motivo, forman precios nuevos. Siempre hay un motivo. Cuando el dólar subía, subía, cuando el dólar no subía, y subía la inflación por la inflación, cuando no subía el dólar, la inflación, porque se ajustaba, por algún motivo se ajustaba. Y acá hay un motivo que siempre es el problema, y como lo decía un político, pero es bueno tomarlo, o esa frase de referencia, que decía que cuando hay inflación, siempre, los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Y la gente se va quedando cada vez más rezagada. Y eso nos hace a tener una menor calidad de vida. Independientemente de quién está al frente de nuestro país. Vamos perdiendo calidad de vida. Y no estaría bueno que este desfasaje que hubo en este tiempito, estos días, se sigan trasladando a ajustes de precio, porque vuelvo a insistir, 3,5% del INDEX hoy publicó el aumento de alimento en el último mes. O sea, lo que más aumentó son alimentos. Entonces comemos. Entonces me están corrigiendo hasta lo que estoy comiendo. Entonces ya no estoy preocupado tanto por el ahorro, si estoy hablando del consumo, estoy hablando del consumo doméstico, alimento. Entonces creo que ese es un panorama que tenemos que ver. Y creo que están apareciendo estímulos. Por otro lado, porque sé que hay programas, ayer lanzó la provincia el programa de estímulo a la industria. Esperemos que esos estímulos, de alguna manera, fortalezcan la cadena productiva en general, después de la pandemia o en el transcurso de la pandemia. Siempre trato de buscarle el lado positivo a un escenario que no está, sinceramente, en angustia más de lo que le propone a uno de alegría. Pero ojalá esto se resuelva. Ojalá que todos esperemos estar un poquito mejor, que la actividad productiva se ponga en marcha en otros sectores, donde está muy parada, donde los precios se sigan sosteniendo, donde los salarios se vayan corrigiendo de a poquito, porque la gente necesita recuperar un poder adquisitivo que lo vienen perdiendo hace tiempo, no es de ahora. Yo no quiero decir con esto que esto es un problema de gobierno, porque la desaceleración de la actividad industrial no es ahora. El tema que nos estamos revirtiendo, y obviamente hay una situación que va por todo eso, que la actividad industrial empiece a crecer, que podamos ser un poquito más competitivos, yo creo que esta pequeña devaluación nos hace un poco más competitivos en otros mercados, que eso nos hace un poco más competitivos, y tal vez se puedan abrir mercados emergentes regionales. Pero bueno, la coyuntura da que, por ahora, en el impacto del corto plazo, juega más los aspectos negativos que positivos. Veamos cómo reacciona todo esto en el corto y mediano plazo más de la coyuntura hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!